Siempre me lo piden y me encanta mostrarlo. ¿Por qué? Porque me encantan las PRS. Son de las guitarras más lindas que hay, porque tienen un diseño espectacular, por los materiales, por la calidad, etcétera, etcétera. Así que les vamos a mostrar un poco lo que se ve en el stand de PRS de este NAMM 2020. Así que síganme. La suerte que tenemos hoy es que no hay tanta gente como de costumbre, siendo sábado, una cosa muy extraña, muy extraña. Pero bueno, eso va a hacer que les podamos mostrar un poco mejor varias de las guitarras que están exhibidas. Y el problema que vamos a tener es que se van a poner a tocar y no se va a escuchar un carajo lo que voy a hablar. Pero bueno, tengan en cuenta que están vendidas, no las puedo sacar de ahí, así que no se las voy a poder mostrar de atrás. Pero bueno, disfruten de este paneo mostrándoles varias PRS, obviamente de las que menos me gustan, entre comillas, me siguen gustando, pero son las más económicas. Y se nota, cuando mirás los detalles de las más económicas, se notan que no son las PRS caras. Por acá tenemos amplificadores PRS también, para el que le gusta ese tipo de sonido. A mí, la verdad, no es tan mal, pero no son mi ampli favorito. Tenés de 20 watts, de 50 watts, por acá tenemos más. El amplificador de John Mayer, al que le gusta el sonido de John Mayer, bueno, es una muy buena opción. No recuerdo el precio de este ampli, pero suele ser bastante caro. Más opciones, en formato tipo tostadora chiquito. Este no lo conozco, no sé cuál es realmente. Espere que me fijo. Es alguno Signature, la verdad. Es un Archon, pero Signature. La verdad, no tengo mucha más idea que eso. Bueno, acá tienen algunas otras guitarras, para ver si... Buenas tardes. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es un buen tiempo detrás de ti? No. ¿Es un buen lugar? ¿Es un buen lugar? ¿Es un buen lugar? Sí. ¿Es un buen lugar? 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 ¡Muchas gracias! Créanlo o no, la mayoría de todas las guitarras que están viendo son de los modelos SE y de los otros demás modelos que son económicos, es decir la mayor parte de lo que está exhibiendo PRS este NAM es, salvo esta que tenés acá, que no es y esta tampoco, estos son modelos más exclusivos, pero la mayoría que te exhiben son modelos SE, que son mucho más accesibles, con lo cual eso te da un parámetro para dónde está yendo más o menos el mercado, es decir, a comprar algo más barato, no guitarras tan caras. Vamos a tratar de ver algo por acá que se puede ver más desde lejos lo cual mucho no me importa porque tenemos zoom de última pero ya son los modelos que más me gustan a mí ahora, algo interesante a tener en cuenta como podrán ver todas las guitarras tienen el cartel de vendido y de no tocar yo te juego un huevo, la mitad del otro y media chota que no están todas vendidas así de fácil muchachos esto es simplemente para que la gente no le meta mano nada más cosa que no tendría que ser así se la tendrían que fumar y dejar que la gente toque muy bien acá como pueden ver el ruido que venía de este escenario que simplemente tenés una presentación una persona tocando, etc. lo que vamos a tratar de hacer es ir a la otra parte del bus donde tienen otras guitarras acá tenés obviamente las acústicas, electroacústicas todas vendidas que casualidad muchachos como en revuelos es para que todo esto no no Muy bien, estas son básicamente las PRS que más me gustan a mí no simplemente las single cut, sino también las custom 24, etc, pero ya con estos detalles ya las que son guitarras obviamente más caras, todos estos colores son hermosos realmente yo tuve una de hecho de este color, que es espectacular, espectacular también tuve una de este color, espectacular Así que bueno muchachos, ahí les dimos básicamente un panorama bastante general y bastante detallado en algunos aspectos de lo que pueden ver en PRS no hablé tanto como de costumbre, ¿por qué? porque ya más o menos todos saben de qué se trata, de qué se tratan estas guitarras y estos bajos y estos amplificadores para mayor información se meten en la página de PRS pueden ver absolutamente todo lo que quieran ahí y a otra cosa, esperemos que este video les haya servido nos vamos a ir porque se van a poner a tocar y quiero tratar de preservar mi voz lo más posible recordá, si te gustó nuestro video, dale un me gusta te podés suscribir a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos muy pronto en más videos desde el NAMM 2020 ¡Gracias!